Televisa presenta Que este amor es de verdad Que quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón De ti doñado Por quererte demasiado Si deseas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él E inhumilado Ni contigo Ni sin ti Mi hermano está en problemas Por favor ayúdenlo Por favor señorita se lo suplico Coni no te entiendo ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Poncho está metido en un lío muy gordo Y pensé que usted podría echarle la mano Bueno coni pero yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque usted lo estima A ver coni siéntate Dime que problema tiene tu hermano Está detenido en la delegación ¿Qué? Sí Se lo llevaron hace rato ¿Por qué coni? ¿Qué fue lo que hizo? Le pegó a Diego mi exnovio Qué envidia Julia Yo del techo no paso Y eso no es todo No solo dejó su casa Y que ya inició los trámites de divorcio ¿Lo puedes creer? Ay no Ay Julia Mira que bueno que le dijiste lo de Diego ¿Ves? Hiciste que se pusiera las pilas No bueno pero nunca se lo dije con esa intención Ay bueno, no, no, no Pero funcionó Eso es lo importante Ahora hay que ni tú van a poder hacer planes Pensar en un futuro juntos En una casa En un... Sí, 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 sí Un futuro juntos Sí ¿Y? Aunque... No, ya sabes Lo de siempre Es lo que no me deja tranquila El pasado que no me atrevo a confesarle Ay Julia Por eso ya habrá tiempo Mira, ahorita no es el momento Apenas se están arrancando Y tú ya quieres frenarlo en seco Traté de decirle la verdad Pero... No me dejó Dice que el pasado no le importa Y... Y me cayó a veces Y... Ay no Es tan grande su amor Que segurito El día que se lo cuentes Ni le va a importar Ojalá Ay... Pero olvídate de ese pasado Y déjate de llevar por esa felicidad Que... Que hasta me contagiaste Julia Ay no... Ay no... Ay no... Sé que ya no son horas de visita Pero tenía que contar No, no te preocupes ¿Cómo te fue? Ay... Pues tuve una discusión muy fuerte con mi mamá Y no solo no se disculpó Sino que insiste en lo que le pediste Era en serio No me creyó que estabas bromeando Eh... Bueno... Lo que pasa es que soy muy buen actor Esa era precisamente la idea Que se lo creyera No... Pues para que no le quede duda Acepté su propuesta ¿Qué propuesta tú? Pues que vayas a la editorial mañana Y le demuestres que no estás dispuesto a aceptar ese dinero Ni siquiera triplicado ¿Me va a dar el triple? Sí... Ya tiene el cheque listo y todo Oye se me había olvidado preguntarte ¿Ya hablaste con el detective Ornelas? No ¿Le puedes echar una llamada mañana? Me urge saber si ha tenido noticias de la mujer esa Si no me ha llamado es porque no sabe nada No es tan sencillo encontrar a una persona Ay por favor Bastaría conseguir a Iker De verdad no se como no se le ha ocurrido Pues... Seguramente ella lo hizo Mira... Lo más probable es que Iker no la esté viendo Pues yo no estoy tan segura Al contrario Yo creo que él y esa mujer ya son amantes Ay no digas tonterías Irene Ay no digas tonterías Irene No puede ser, no puede ser Tu madre me encanta, es genial Yo no le veo la gracia, eh Isabela, ¿cómo no? Jamás me imaginé que aceptara mi contrafuerta No, pues de haber sabido le pido cinco Ay Leo, ya, de verdad, ¿puedes tomar esto en serio? Con todo respeto, ¿quién puede tomar en serio a tu mamá? No, pues no muchos Pero ya dime, ¿vas a ir a la editorial o no? Claro, yo no me perdería ese espectáculo por nada del mundo Ni por tres millones Ay Leo Además, pensaba ir de todos modos a la editorial Porque tu papá y tu hermano quedaron en comprarme una colección de libros Y tu padre me llamó aquí a la pensión Y yo creo que si tengo que aclararle algo a alguien es precisamente a él Sí, yo creo que sí, eh ¿Puedes aceptar una disculpa en nombre de mi mamá? No, tú no tienes por qué disculparte Tú no me has hecho nada En dado caso, la que se tiene que disculpar es ella No, pues eso jamás va a pasar Yo lo sé Buenas noches Buenas noches Hola Oye, ¿qué onda con tu suegra? Más bien, ¿qué onda con tu mamá? Porque salió con mucha iniciativa Oye, Nicole, supe que te iban a ofrecer un millón Por dejar en paz a José Carlos, ¿es cierto? Mejor haz lo que Leo, ¿no? Pídele tres No creo que a mí me haga la misma oferta Por alguna razón parece que yo sí le gusto para nuera Todo lo que odia a Leo me quiere a mí Ay, claro, pues eso no es un misterio Yo soy un diablito y tú eres un angelito Ay, no, para mí tú también eres un angelito hermoso Bueno, ya me tengo que ir Nos vemos mañana en la editorial Adiós Chao Sí, sí, paso por ti, ¿no? Está bien Y vete con cuidado Ok Ya hablas llegando Adiós ¿Vas a la editorial mañana? Así es Tengo cita con la familia de Isabela ¿Y eso? Ni te imaginas la noticia que me acaba de dar Isabela, Nicole ¿Cuál? Mi querida suegra Aceptó mi oferta Me van a dar los tres millones que pedía Diego Torreslanda Sí, ¿lo conoce? Connie, ¿y cómo no lo voy a conocer? Es el hijo de mi ex Yo no sabía No, es que no lo puedo creer Hace un rato estuve en el hospital Y resulta que Poncho fue el que golpeó a Diego ¿Y está muy mal? Se está recuperando Le rompió dos costillas, está en observación No, por fortuna la golpiza no trajo consecuencias que lamentar Ay, gracias, virgencita Diego nunca me mencionó quién lo agredió Solo sé que Octavio estaba furioso Pues es que lo acusaron y ahora él está detenido Y nos dicen que si no tiene quien lo defienda lo van a meter a la cárcel Y mi hermano será muy cabeza dura Pero usted sabe que no es malo, usted lo sabe Por favor, necesito pagarle un abogado Y yo no tengo dinero Y usted... Perdón, yo no debí de haber venido ¿Por qué le pegó? Por defender mi honra Pero Poncho está equivocado, Diego no tenía nada que ver Coni, no entiendo nada Estoy embarazada y Poncho cree que el niño es de Diego Pero ya no la molestamos, señorita Coni Tenemos que sacar a tu hermano Perdón que venga tan tarde, doña Caro Perdón No, no, pero ni se apure, doña Alita Es el milagro de verla por acá, ¿qué? Es que estoy buscando a Lalo, ¿estará? Sí, pásele, 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 pásele Siéntese Ahorita le avisan que lo está buscando ¡Tobi! ¡Tobi! Ven Vete por el halo y dile que lo está buscando doña Alita Sí Pero córrele, córrele Siéntese, le ofrezco un cafecito No, no, muchas gracias Agua No, 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 gracias Tengo agua de jamaica Doña Alita, buenas noches ¿Le sucede algo? Tengo una pena muy grande Mi poncho está detenido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Le dio una golpiza a un muchacho Ay, santa madre de Dios ¿A quién? Pues, no lo conocen Se llama Diego ¿Diego? Diego Torres Landa ¡No, váltame Dios! Mi hijo de Octavio Bueno ¿Qué pasó, Marita? Ay Se llevaron a Poncho Se llevaron a mi poncho Llegaron los agentes Y se lo llevaron No, 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 no ¿Pero por qué? ¿A poco Diego lo denunció? No ¿Pero por qué le pegó? Ay, pues, arrebatado Que es el poncho, ¿qué más? No, don Chuy El poncho tenía razones Diego Embarazó a Connie ¿Qué? No, 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 no No puede Diego Ahora sí, yo ¿Entonces sí le va a dar el cheque a tu mamá? Ay, pues, está tratando de probarnos que Leo es un interesado Bueno, ¿y Leo ya lo sabe? Sí, ya ¿Y qué va a hacer? No sé, supongo que va a obligar a mi mamá a tragarse sus palabras Va a tener que disculparse con él delante de toda la familia Ay, Isa, conociendo a tu mamá dudo muchísimo que lo vaya a hacer, ¿eh? Ay, ¿me lo pasas? Sí, ten Bueno Hola, Isabela ¿Qué onda, Iker? Nada más hablé para decirte que mañana voy a estar en la editorial para apoyar a Leo Ay, eres un lindo Por eso eres mi consentido No, no, el cuate es buena onda y se ha ganado mi confianza y me aprecio No, y espérate que lo conozcas bien, ¿eh? Con lo que lo conozco me basta Además, te ama y es amigo de Julia y... Ajá, 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 es por ahí el asunto, con razón No, 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 te lo digo en serio Oye, este, anota los datos del hotel en el que estoy, ¿no? ¿Del hotel? ¿Por qué estás en un hotel? Salí de la casa Y se escapó por la azotea, pero seguro los agentes lo vieron y lo agarraron Es que mejor no hubiera oído ¡Claro! Al huir estaba aceptando su culpa Ya lo sé, pero estaba muy asustado Bueno, pero ¿qué piensas hacer? No sé, necesitamos un abogado Uno se acercó en la delegación, pero nos dijo que necesitábamos dinero Y nosotros no tenemos Pues, ¿de dónde? Bueno, ¿y Connie? Fue a pedirle ayuda, no sé a quién Ay, no, pues valiente ayuda No solo sale con su domingo 7, sino que todavía se desaparece cuando su hermano más la necesita ¡Poncho! 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 ¡Claro! ¿Y si hacemos solo cooperación? Pero buena idea, ¿qué dice? Yo tengo una ruedita Yo también tengo algo guardado ahí arriba Yo pongo todo lo que tengo Cuenten conmigo Sí, yo pon la Connie y suelto una lana Entonces, a ver, no se diga más Vamos haciendo la vaca Todos para uno ¡Y uno para dos! Venga, venga, venga ¡Venga! No se preocupe, no va a tener que vender nada. Si se va a juntar, si se va a juntar, si se va a juntar... Si no, que agradezco. ¡Qué bueno que viva! Pues te felicito por haber tomado esa decisión, Iker. Es que no había de otra. Ay, no. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Pues eso espero. Y por supuesto sabes que cuentas conmigo para todo, ¿no? Gracias, de verdad, gracias. Sí. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues nos vemos mañana. Hola, Isabela. Te aclaro que te contaron mal el chisme, ¿eh? Fue mi mamá la que le ofreció el dinero a Leo para que me dejara. Ah, bueno, pues si tú lo dices, está bien. Así fue. Y mañana va a quedar todo muy aclarado. ¿Sí? Pues ya haz lo que quieras. Pero para mí Leo no es más que un aprovechado. Ay, Marco. Piensa lo que quieras como si me importara. ¿Qué? ¿Y ahora qué hice? Mira, te voy a pedir un favor, Marco. Si no tienes nada bueno que decir de Leo, mejor no lo digas. Así te vas a evitar muchos problemas con Isabela. A ver, Laura. Yo solamente te vine a ver en Son de Paz. Te lo juro. Sí. Es más. Está bien. Si quieres vamos a cenar. Ok. Déjame tomar mi bolsa, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó, Salma? Te necesito urgentemente, hermano. ¿Puedes venir? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá te explico. ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí. Apúrate, por favor. Ya viene para acá mi hermano. Muchas gracias, señorita. Connie, no te garantizo que vaya a tomar el caso. Diego es su amigo. Pero no sé, tal vez nos pueda recomendar a alguien. Sí, yo lo entiendo. Ay. Tenía un compromiso con una amiga, Connie. Ay, señorita, perdóneme. No, no te preocupes. Le marco y la cancelo. ¿Bueno? Hola, Vero. Oye, ya estoy saliendo por allá. Ay, no. No voy a poder llegar a nuestra cita. Sí. Surgió un imprevisto. ¿No te importa si lo dejamos para mañana? No, está bien. Nos vemos mañana, entonces. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Nos hablamos un beso. Pues ni hablar. Hasta mañana te vas a enterar de lo que está haciendo tu amiguita. Ahora sí se manchó el poncho. Es que es un matabancado. Ay, ya sé. Puede ser. ¿Cómo estaba Diego, eh? No, pues, epa. ¿Y si lo llamas? No, no. No sé si está en condiciones de contestar. Bueno, pues, por lo menos lo intentamos. No, bueno, pero tú la marcas. No voy a contestar a Octavio. Pero Octavio también conoce mi voz. Ya sé, tengo un truco. A ver, creo que por aquí tengo una paga suave. Déjame ver. ¿Pedreta? A ver, ¿qué día fue el que vino a...? Póngamelo a la computadora. Aquí está. Aquí está. Ya, ya está llamando. ¿Hola? Buenas noches. ¿Está Diego? ¿Quién le llama? Soy una amiga suya. Quedamos de vernos y, pues, no ha llegado. Mi hijo tuvo un contratiempo y no va a poder asistir a su cita. ¿Pero está bien? No, nada grave. Ah, bueno, entonces yo le marco después. Yo le digo que habló... ¿Quién? Eh, su amiga yo. Yo. ¿Yo, yo? Sí, adiós. Bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Que está bien. Pero el hombre se veía bien enojado. Ay, para mí que le iba a echar toda la corra sería el poncho. Vamos a necesitar un buen abogado, Yola. Ay, Julia, yo no conozco a nadie. Bueno, y si lo conociera, pues, ya no estaría aquí. Ya me hubiera casado con él seguramente. Yola. Yola. ¿Qué jugo? ¿No más piensas en eso? ¿Cómo no? Soy yo, Julia. Perdona que te llame a esta hora, mi amor. Mi amor, tú me puedes llamar a la hora que quieras. Quedaría por tenerte aquí. Y yo, pero te llamo para pedirte un favor. ¿Conoces a un buen abogado de esos, eh, penalista? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un buen amigo de Lalo tuvo un problema. Golpeó a alguien y está en la delegación. Ahorita todos los de la pensión nos vamos a ir para allá a ver qué podemos hacer. Híjole, no sé si pueda localizarlo ahorita, pero si me dicen qué delegación están, ¿nos podemos ver ahí? No sé si esté bien que vayas, amor. La gente de la pensión no sabe todavía lo que hay entre nosotros. Nicole va a estar ahí. Julia, de verdad, ya no quiero ocultar a la gente que te quiero o que te amo. Pero es que... Pero nada, dame los datos y voy para allá. Está bien. Mira, vamos a estar en... Hola, belleza. Justo estaba pensando en ti. Ay, perdón que te hable hasta ahora, José Carlos, pero necesito pedirte un favor. ¿De qué se trata? ¿Tú conoces a un buen abogado penalista? Lo necesito con urgencia. O sea que tu ingeniero le pegó a un cuate. Sí.